Entramos en diciembre, uno de los meses con las noches más largas del año y eso nos da la oportunidad de aprovechar al máximo nuestras sesiones de astrofotografía. Así que en este vídeo lo que vamos a ver es algunos fenómenos astronómicos y objetos de cielo profundo que podemos aprovechar para fotografiar durante este mes. También nos daré algunos consejos para sacarle el máximo partido a estos objetos de los que vamos a hablar. Estás en Astronomis y comenzamos. Bueno, como siempre, pues vamos a comenzar hablando de la luna y de las fases lunares, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque, como siempre os digo en estos vídeos que hago de astrofotografía de objetos para el mes, la luna es un condicionante extremo por la luz que nos aporta en el cielo, sobre todo para hacer astrofotografía de cielo profundo. Entonces, comenzaremos con el 4 de diciembre en el que tendremos luna llena. Cuando tenemos luna llena, todos sabemos ya que es una época muy, muy débil, muy, muy mala para hacer cielo profundo. ¿Qué podemos hacer en estas fechas? Pues fotografía lunar, que es muy interesante. También podemos hacer astrofotografía de paisaje con la luna que nos ilumina esos paisajes nocturnos, ¿de acuerdo? Pero yo en este momento de la luna no hago cielo profundo. De ahí pasamos al 11 de diciembre, en el que ya tenemos un cuarto menguante. A partir del cuarto menguante ya podemos empezar a hacer astrofotografía de cielo profundo, ¿vale? Especialmente si utilizamos filtros de banda estrecha. Aún hay mucha luz, depende del objeto que queramos hacer para banda hacha, pero para banda estrecha ya podemos comenzar a hacer astrofotografía. De ahí pasamos al 20 de diciembre, en el que tenemos luna nueva. Luna nueva significa que no tenemos luz de la luna en nuestro cielo nocturno, y es el momento ideal del mes o de la fase lunar para hacer astrofotografía de cielo profundo. Ese es el momento en el que sobre todo podemos hacer banda estrecha, pero sobre todo a mí me gusta hacer en esta semana o en estos días que dura la luna nueva, banda ancha, porque al tener menos luz nos permite mayor flexibilidad para elegir nuestros objetos, sobre todo cuando son objetos más débiles. Y ya pasamos en el mes de diciembre al día 27 en el que la luna va creciendo desde la fase anterior y llega al día 27 en el que ya tenemos un cuarto creciente. Vuelve a haber más luz en el cielo, volvemos a entrar en lo que os decía cuando el cuarto menguante. Yo aquí aprovecho también pues para banda estrecha, y si es un objeto muy brillante, que ahora en el cielo nocturno, ahora veremos algunos, tenemos objetos muy brillantes, también podemos aprovechar para banda ancha, pero si buscáis objetos débiles, centraos en la luna nueva. Vale, y ya entrando dentro de estos fenómenos astronómicos, que también son muy interesantes, como digo siempre que hacemos este vídeo, empezamos con una lluvia de meteoros, y esta lluvia de meteoros que hay en diciembre son las gemínidas, es una lluvia de meteoros que puede llegar a ser muy interesante, sobre todo desde cielos de calidad, cielo con poca contaminación lumínica. Vale, es una lluvia de meteoros que puede llegar a tener hasta 150 meteoros por hora, ya os digo que esto será, siempre son las teorías, y siempre en unos cielos de calidad. Si tenemos contaminación lumínica, pues habrá muchos meteoros que serán débiles, que no los veremos, ¿de acuerdo? Y tendrá su pico máximo entre el 13 y el 14 de diciembre. Por lo tanto, es una fecha en la que se está acercando a la fase de luna nueva, y tendremos esa opción de tener un buen cielo para poder aprovechar, para hacer esta fotografía que os digo. Un consejo, o el consejo que os doy para hacer astrofotografía de lluvias de meteoros, es que podemos utilizar una cámara que no sea astrodedicada, podemos utilizar una cámara normal. Pero sí es cierto que yo os aconsejaría buscar un primer plano en el suelo, un primer plano para hacer astrofotografía de paisaje, un elemento en el primer plano, y después con un angular hacer fotografías con una apertura muy grande, f1.4, f2.8, ¿de acuerdo? Enfocamos a las estrellas, y hacemos muchas tomas, entre 10 y 20 segundos, en modo timelapse, por ejemplo, ¿vale? De manera que cuando tenemos muchas tomas, después en procesado, en el postprocesado, podemos sumar las lluvias de meteoros nada más. Eso es opcional, podemos elegir una única, pero cuando sumamos varias estrellas o varios meteoros entrando, pues se convierte en una imagen muy interesante. Como siempre os digo, esta es una opción que a mí me gusta y que practico menos de lo que quisiera, pero que tenemos que tenerla en cuenta, ¿de acuerdo? Y otra cosa que siempre os traigo también es las conjunciones. En este mes, el día 7, tendremos una conjunción de la Luna con Júpiter, ¿vale? Podemos hacer como con la fotografía de meteoro. No quiero decir de hacer muchas tomas, sino de hacer una astrofotografía de paisaje y aprovechar esa conjunción en este día, porque además venimos de una fase de que la Luna estará prácticamente llena. Tendréis que tener en cuenta la luz que aporta esa Luna. Por lo tanto, para nuestro primer plano de la astrofotografía de paisaje, va a quedar muy, muy bien. Si os interesa este tipo de fotografía, el 7 de diciembre es vuestro día a lo largo de este mes. Bueno, y ya entrando en cielo profundo, vamos a comenzar por el hemisferio norte y evidentemente no podía faltar un clásico del cielo de invierno en el hemisferio norte, que es M42, la nebulosa de Orión, ¿de acuerdo? Esta es una nebulosa que brilla mucho, que tiene mucha luminosidad y es perfecta para hacer banda estrecha. También podemos hacer banda ancha con ella, pero a mí me encanta en banda estrecha. Es perfecta para el hidrógeno y para el sulfuro, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que aprovechar, incluso a combinar banda ancha con banda estrecha, ¿de acuerdo? La mejor opción para esta nebulosa es que nos movamos entre los 135 y los 400, 500 milímetros de distancia focal, ¿vale? Y después, si hacemos banda estrecha, pues podemos andar entre 300 y 600 segundos. Tenemos que tener en cuenta la dificultad de esta nebulosa y es que en el centro tiene mucha luz y se nos puede quemar, por lo que puede ser necesario hacer tomas más cortas para después, en el apilado de nuestras imágenes, poder sacar el detalle de esa zona interior sin perder ese detalle que tiene ahí dentro. Otra característica muy importante de esta nebulosa es que en el centro tenemos el trapecio, ese trapecio de estrellas tan famoso y que si queremos sacar el detalle, ese detalle, ya os digo que tenemos que tener en cuenta que posiblemente tengamos que hacer tomas por debajo de los 300 segundos para después poder integrarlas, ¿de acuerdo? Pero este es un clásico del invierno en el hemisferio norte, M42. Y dentro de esta zona de Orión, ya que la tenemos en el cielo durante el invierno, otra zona muy, muy interesante es el bucle de Barnard, ¿de acuerdo? El bucle de Barnard es una zona de emisión de gas, también muy apta porque emite hidrógeno, pero la ventaja que tiene este es que podemos hacerlo con telescopio y cámaras astrodedicadas y también podemos hacer astrofotografía de paisaje añadiendo un primer plano con ese bucle encima que queda muy, muy bien. Las focales más aconsejadas para este objeto, pues yo me movería entre 80 milímetros y 200 milímetros. Si hacemos astrofotografía, podemos buscar telescopios de gran campo, que ya los hay, o lentes adaptadas a cámaras astrofotográficas. Y si hacemos de paisaje, pues una cámara normal, si la tenemos astromodificada bien y si no hay que apilar mucho, pero también se puede sacar detalle, quedará muy, muy bien en nuestras composiciones, ¿de acuerdo? Así que darle una vuelta y pensar en el bucle de Barnard que puede ser muy interesante. Y continuamos sin movernos de Orión porque Orión a mí personalmente es una de las constelaciones que más me gusta por todo lo que aporta, ¿de acuerdo? Y este año voy a ir a por esta en concreto que os digo ahora, que es la cabeza de caballo. La cabeza de caballo es otra nebulosa también que tenemos en la misma zona, muy cerquita de la llama, por ejemplo, o del bucle de Barnard. En la misma zona está todo, ¿vale? Todo lo que os estoy diciendo está dentro de la constelación de Orión y es una nebulosa que también es muy, muy potente para hacer en banda estrecha, ¿vale? Que sí es cierto que al ser una nebulosa oscura, porque la forma de la cabeza del caballo es una nebulosa oscura, lo que está en torno a ella es lo que le da esa silueta, tenemos que hacer más tomas o yo os aconsejaría hacer muchas tomas para hacer una buena integración, ¿de acuerdo? Entre 300 y 600 segundos de exposición yo creo que estaría bien movernos ahí, pero después hacer muchas tomas para poder integrar y sacar mucho detalle de este objeto. En el mes de enero, empezaré ahora porque este objeto está diciembre, enero y febrero también está, pero está ahora muy, muy bien y yo me voy a centrar ahora, empezando ya este mes de diciembre en este objeto, a ver si consigo este año, que otros años le he integrado menos tiempo, por eso os digo que aprovechéis un objeto como este para meterle muchas horas y sacarle mucho detalle, ¿vale? La cabeza de caballo. Venga, nos vamos a mover un poquito y vamos a salir de Orión, ¿vale? Y entonces vamos a irnos a la constelación de Tauro, donde tenemos otro clásico del cielo nocturno de invierno, que son las Pleiades, ¿vale? Del otoño-invierno, de la zona ya que vamos hacia el invierno. Las Pleiades, es un objeto muy fotografiado, muy fotogénico y que no es de banda estrecha, este ya es de banda ancha, ¿vale? Y tenemos que hacerlo también con focales que no sean muy largas, porque es un objeto bastante grande, entre 100 y 400, depende del detalle que queráis sacar. Y sí que es cierto que al ser un cúmulo de estrellas, pues no tenemos que ir a exposiciones tan largas. Podemos hacerlas desde 60 segundos hasta 200 me movería yo, ¿vale? Y sí que es cierto que también os aconsejaría apilar muchas imágenes. Porque una cosa es sacar las estrellas, pero si queremos sacar esa nebulosa que tienen las Pleiades en torno a ellas, tenemos que ir a apilar mucho, mucha información para conseguir ir sacando todo ese detalle. Pero las Pleiades es otro objeto de este mes que tenemos que aprovechar. Sí, sí tenemos la opción y el cielo nos lo permite. Y como no es época de galaxias, porque la época de galaxias ya sabemos todos que empieza más en primavera, con la posición que tenemos, ¿vale? Esta es una época más de nebulosas, pero una galaxia que aún podemos darle una vuelta por las horas que tenemos de luz nocturna, pues es Andrómeda, que está en la constelación de Andrómeda. Y ya creo que os las he traído otros meses también, en septiembre, pero aún sigue estando vigente y aún podemos aprovechar para sacarle información a esta galaxia. Es una galaxia muy grande, muy cercana, por lo tanto, focales cortas, focales entre 100, 200, 400, 500, más allá no iría yo, porque si no, te metes demasiado dentro de la galaxia y no sacas esa periferia, porque yo, las galaxias me gusta sacarlas con algo de contexto, con algo de detrás. Si quieres meterte más adentro, pues puedes ir a focales más largas, ¿de acuerdo? Exposiciones, como siempre os digo, pues entre 60 y 200 segundos más, no, y después pues apilar, apilar, apilar información. Exposiciones cortas, porque las galaxias, como siempre os digo, tienen esa peculiaridad de que si hacemos exposiciones muy largas, pues el centro se nos quema, ¿vale? Entonces tenemos que hacer exposiciones cortas y apilar, apilar y apilar. Así que aún estáis a tiempo de hacer fotografía de la galaxia de Andrómida, de M31, no lo dejéis pasar si es lo que estáis buscando una galaxia. Y vamos a terminar el hemisferio norte con otro clásico del invierno, que es el doble cúmulo de Perseo, que como su nombre indica está en la constelación de Perseo, ¿de acuerdo? Es un campo grande también, por lo que, habremos de movernos en focales cortas también, ¿vale? Focales entre 100, 300, 400, focales cortas. Como siempre, pues como con las galaxias, depende del contexto que queráis darle a ese doble cúmulo de Perseo. Es un doble cúmulo de estrellas y entonces volvemos al mismo caso en el que teníamos las Pleiades o la misma situación con la que nos encontramos en las Pleiades y es que tenemos que hacer subexposiciones cortas para después apilar porque si no las estrellas se nos van a quemar. Los cúmulos tienen ese inconveniente y es que, claro, las estrellas emiten mucha luz y si hacemos exposiciones largas pues acabamos quemándolas y perdiendo todo el detalle, ¿de acuerdo? Así que 60 segundos, 100, 120, depende, son objetos de banda ancha, tenéis que tener en cuenta que la banda estrecha limita más el paso de luz. Al ser banda ancha y estrellas pues yo haría subexposiciones de 60 segundos que es lo que suelo hacer cuando hago cúmulos de estrellas y después apilar, apilar y apilar sin conocimiento y así conseguimos sacar más información, ¿vale? Vamos a empezar a movernos un poquito hacia el hemisferio sur a ver qué objetos podemos tener a nuestro alcance en este mes de diciembre. Bueno, pues en el hemisferio sur un clásico también es la nebulosa Carina, en la nebulosa, en la constelación de Carina, ¿vale? Y es un objeto también bastante grande, necesitaremos focales también cortas que se mueven entre 100, 300, 400, ¿vale? Es un objeto perfecto para banda estrecha. A mí es que personalmente la banda estrecha, si no la habéis notado todavía, me encanta. Entonces, es un objeto perfecto para banda estrecha y que además es muy muy interesante porque dentro tiene, pues le pasa como a Orión, dentro tiene una serie de objetos que si quisiéramos ir a focales más largas entraríamos en esos objetos, ¿vale? está la nebulosa del Keyhole o Eta Carinae, podemos jugar mucho con este tipo de nebulosas, por eso me gustan tanto porque no te ofrecen una única composición o fotografía, te ofrecen poder jugar con ellas y sacar mucho partido, ¿vale? Entonces, este es el primero de los objetos que vamos a ver del hemisferio sur y es perfecto para banda estrecha. Como siempre que digo, banda estrecha también es válido para banda ancha, ¿de acuerdo? Porque después se puede combinar o si preferís banda ancha también, pero en banda estrecha sacas una información preciosa. Vamos a ver el siguiente. Y el siguiente no puede ser otro que la nebulosa de la tarántula, ese gran objeto que me encantaría poder fotografiar, pero que desde donde yo estoy en mi latitud, en mi posición, pues no tengo alcance a él, pero es una nebulosa espectacular, es una región de emisión de hidrógeno brutal y es una zona que si hacemos a banda estrecha vamos a sacar una fotografía impresionante, ¿de acuerdo? Que nos moveremos entre 200 y 800 milímetros y como siempre, pues la banda estrecha yo la juego entre 300 y 600 segundos y apilar cuanta más información posible, pues mejor. Así que ya os digo, sí, yo creo que ya en algún vídeo hemos hablado de la nebulosa de la tarántula, pero si tenéis opción hacer fotos y además me las dejáis ver, me comentáis si la habéis hecho desde el hemisferio sur porque es que yo no tengo la opción pero me encantaría poder hacerla. Y como no todo va a ser banda estrecha pues os traigo también una galaxia en el hemisferio sur, la galaxia del escultor en la constelación del escultor, es una galaxia en espiral brillante, es ideal para sacar información y apilarla, ¿de acuerdo? Podemos jugar entre 400 y 1000 milímetros de longitud focal, ¿vale? Por lo tanto tampoco necesitaremos un gran telescopio para llegar a ella, pero al ser banda ancha sí que es cierto que tenemos que andar con más cuidado en las exposiciones, exposiciones más cortas, ¿de acuerdo? El máximo yo que haría serían 300 segundos, depende de si queremos sacar más información de los bordes o no, pero me movería entre 60, 120, entre 60 y 300 me movería yo. y ahí pues jugar un poquito con la exposición, es que todo depende después muchas veces del cielo que tengamos en nuestra zona y del equipo que usemos, ¿vale? Pero tenéis que jugar con esos parámetros más o menos. Así que este objeto del hemisferio sur también puede ser interesante, una galaxia. Y bien, pues hasta aquí este pequeño vídeo de diciembre que como siempre os traigo algunos objetos de cielo profundo, de efemérides, de cosas interesantes para hacer fotografía a lo largo del mes de diciembre, ¿de acuerdo? Y no son todos, siempre os digo lo mismo, no son todos. Dejadme en los comentarios que vais a fotografiar vosotros, si es alguno de los que he dicho o es alguno diferente. Me lo ponéis en los comentarios porque siempre es interesante ver los que los demás hacéis. Así que nada más, ya sabéis que podéis suscribiros al canal, un like, la campanita, comentar, compartir, todo eso que ayuda a que el canal siga creciendo y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.